Esta noche las autoridades investigan las causas de un masivo incendio en una instalación de reciclaje de metal en el lado oeste de la ciudad. El fuego comenzó anoche alrededor de las 9 en el Universal Scrap Metal en la calle Fulton. Los bomberos trabajaron para extinguirlo durante la noche y esta mañana. El incendio fue avivado por líneas de gas difíciles de apagar, quemando toneladas de cobre reciclable. Los vecinos dicen que el olor persistió mucho tiempo después de que los equipos de emergencia se fueran.